muy buena gente como les va primero principal tenemos beta de blue protocol hace rato que les vengo diciendo y ya se sabía que esta semana iba a haber noticias de blue protocol en los streams y demás bueno los de la verdad que nos sorprendieron hicieron un stream hoy más tempranito acá son las 10 de la mañana argentina donde nos dijeron que iban a entregar 50.000 case para esta beta ahora vamos a estar hablando de eso cómo aplicar a esa beta y no perder la oportunidad de probar blue protocol también nos dijeron que lo iban a presentar el 8 de diciembre los games a war tenemos diablo 4 y ahora se suma blue protocol qué pedazo de enero que vamos a tener gente va a ser increíble así que sin más vamos al vídeo y ahí mismo les vamos a explicar cómo aplicar a la beta que es lo que tienen que tener en cuenta y un poco de lo que se habló del de stream bueno vamos a la página blue protocol online que es donde está todo recontra bien explicado en esta página la voy a dejar acá abajo van a tener todas las últimas noticias de blue protocol acá tenemos beta del 14 de enero de 2023 vamos a tener la beta estamos a nada la verdad que fue regalo de navidad regalo de fines de fiesta porque vuelvo a repetir tremendo gente la verdad que tremendo yo cuando dieron esta noticia los de stream no lo podía creer si los devs en el stream que hicieron no lo podía creer así que 14 de enero vamos a tener esta beta de blue protocol luego del stream que se realizó hace un ratito si el 15 de noviembre los desarrolladores informaron que la próxima beta de blue protocol va a ser el 14 de enero de 2023 al 16 de enero de 2023 y van a entregar 50.000 que es impresionante el periodo de la beta que va a durar del 14 de enero 2023 al 16 de enero a las 14 horas japón la beta será como las anteriores para 50.000 personas como va a ser el periodo de reclutamiento va a ser hasta las 11 del martes del 13 de diciembre de 2022 así que gente rápido a reclamar la beta de verdad les voy a dejar la página acá abajo para que ustedes vengan por cualquier duda que tengan tienen el vídeo también de cómo reclamar la cuenta para esta beta porque está emocionado por la beta abierta aunque sea para gente residente en japón aunque se puede aplicar y ahora vamos a ver cómo la cosa es que esto nos da un indicio de lo avanzado que están con blue protocol imagínense que estábamos nosotros totalmente sin saber noticias de blue protocol nadie sabía nada los dev estaban cerrados herméticamente se sabía alargaban de a poquito pero nada y nos sorprendieron con una beta así que se va a poder ver lo avanzado que están con el juego entonces esto es un poquito para todos los que estamos esperando blue protocol yo sé que le va a faltar un montón capaz que salga fines del 2023 principios del 2024 depende de cómo se vea en esta beta no vaya a ser que tengamos el juego pero me emociona saber que tenemos diablo 4 y ahora blue protocol para este game awards del 8 de diciembre la verdad que fantástico gente cuáles las condiciones para aplicar a la beta de blue protocol como les decía vivir en japón tener una cuenta de identificación de bandai nanko vamos a ver cómo se crea para los que tienen una computadora con el siguiente entorno operativo y un entorno que pueda conectarse a internet vamos a ver más adelante aquellos que aceptan las siguientes términos de uso de prueba red y nota el servicio de chat y política voy a necesitar una bpn para jugar blue protocol en japón si gente si vas a jugar en japón vas a necesitar una bpn porque porque tiene ip blog al tener ip blog necesitas un bpn si o si otra de las cosas es que van a estar regalando que es para la comunidad en la página grupo protocol online acá tienen toda la info voy a dejar el disco y la página para que ustedes puedan entrar ahí acá se pueden enterar más de lo que serían los anuncios de los ganadores y bueno vamos a lo que sería cómo crear la cuenta de bandai nanko si recomendamos crear una cuenta de bandai nanko con una bpn como les estaba diciendo anteriormente y van a regalar 50.000 keys acá van a estar viendo cómo aplicar para esto si acá lo explica con el exilag vas al navegador chrome selecciona jp tokyo y ahí aplican las rutas y acá tienen todo acá tienen el link de bandai nanko vamos a estar viéndolo por acá acá tienen para poder aplicar con la id de bandai nanko ustedes inicia sesión o sea estos de line esto es típico de japón con el apple con facebook con twitter acá está el link acá tienen como se ve para tener que seleccionar la región obviamente hacia japón no se le ocurra poner otra región les va a llegar un código al mail que seleccionaron y si no recibiste ningún código de verificación para registrar la dirección de correo electrónico contraseña vinculación a redes sociales apodos etcétera en caso no recibir el código de verificación por correo electrónico hay que comprobar todo lo que está acá si que no inmediatamente bueno hay un montón de requisitos que tienen que tener en cuenta si una vez que estén logueado en la web a la izquierda si ya tienes una cuenta de ida bandai nanko a la derecha para crear una cuenta de bandai nanko como ya creaste una cuenta con los pasos anteriores selecciona el lado izquierdo para lo guiarte así que acá están todos los pasos que tienen que seguir para poder lo guiarse si con su foto respectiva y todo lo demás cuáles son los requerimientos para poder jugar blue protocol bueno acá están los recomendados no pide nada gente la verdad que no pide nada como lo más básico pide windows 10 un intel core y 7 11700 un raíz en 7 y 3 43 43 40 un amd fx es 1300 8 gb de ram y una placa de vidrio una 660 de 2 giga o una radio la receta de 2 giga y 40 gb de espacio recomendados y como intermedio un intel core i7 una media raíz en 7 si 16 gb de ram y una geforce 1060 de 6 gigas o una radio en 580 de 8 gigas y como lo mejor de lo mejor obviamente un 20 un core i7 11700 un raíz en 7 5800 x 16 giga de ram con una placa con una 2070 de 8 gigas o una 5700 de amd de 8 gigas si eso como recomendado total igual les voy a dejar la imagen acá por más que lo haya leído para que ustedes lo puedan ver estaba de lo más tranquilo que hay me enteré de esto y la verdad que estuvo buenísimo después va a subir un poco más de la información que dieron los deben el stream de lo que hablaron y demás pero lo más importante es la beta si el anuncio de la beta y vamos a ver que también están a partir del 14 al 16 de enero espero que les haya gustado la información sé que hay mucha gente de la comunidad que estaba esperando blue protocol no muchos están con el pan blue protocol noticias de la yes of creation diablo 4 está a la vuelta a la esquina y van a tener miles de vídeos de diablo 4 a pleno si hay muchos títulos que estamos esperando y esto la verdad que es el flor de notición así que sin más les voy a dejar ahí el disco donde va a estar la comunidad de blue protocol les dejan la página acá para que ustedes puedan seguir los pasos y que puedan participar por las 50 mil que van a estar dando los debes y aparte de los que van a regalar la comunidad así que sin más espero que les haya gustado el vídeo acuérdense de suscribirse al canal activar la campanita me van a ayudar un montón y nos vemos con el siguiente vídeo hasta la próxima gente